hola mi gente hola mi gente bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual ahora vamos a decir o darles los tips o consejos como lo quieran llamar para cambiarle el tono a tu azulejo para que quede blanco brilloso y definitivamente al cambiarle el tono que tú tienes anteriormente en tu cocina vas a darle un realce muy grande a la área de la cocina que viene siendo donde se encuentra el azulejo pero para poderlo hacer tienes principalmente y lógicamente es animarte a hacerlo no tiene mucha ciencia el hacerle un cambio a tu casa el hacerle un cambio a la cocina tu recámara tu baño solamente es cuestión de que te animes aquí les vamos a dar los consejos adecuados para que ustedes puedan empezar hacerle el cambio a esa cocina tenemos que tener materiales guantes pinturas rodillos tapes brochas algunas toallas para limpieza la rodilla que se va a usar en este caso es uno de 4 pulgadas con una pelusa del rodillo de un cuarto de pulgada que no sea muy alto que no sea mucha pelusa para que no quede mucha bola en la pintura los guantes para que no te ensucies y sobre todo para poner la pintura los depósitos cubiertos con su respectivo plástico para que no tengas problemas son dos etapas la número uno la número dos la primera número uno es la base esta es la base la que nosotros conseguimos en este caso mi esposa escogió fue blanca esa es la número uno la que se escogió y es la planta que va a quedar debajo lógicamente entonces y la parte 2 es la que va a sellar la pintura que viene siendo la primera parte y le va a dar el brillo bien bonito al final y lo mejor de esto es que no sale caro para que tú te nimes entonces para empezar vas a empezar a ponerle tape a todas las partes que no necesitas pintarlas lógicamente tienes que cuidar el área que ya tienes pintada que ya tienes arreglada que no quieres que pase nada usa la brocha para las partes en que no alcance a entrar al rodillo y los trapos para que te limpias ok entonces vamos a empezar lo primer paso que tú le vas a dar a esta parte de este trabajo es limpiar toda la grasa que tenga la cocina lógicamente una cocina es para usarse y cuando cocinas la grasa vuela por todo el área de tu cocina y se va y se impregna los pisos paredes refrigeradores a todas esas partes se impregna la grasa entonces la parte más importante es esta de la que con cual tienes que quitarle la grasa y la y la parte en la que tiene más grasa es donde se encuentra la estufa ahí tienes que darle varias veces con el desengrasador el desengrasador te lo podemos lo puedes ver en el primer vídeo que pusimos referente a la pintar la cocina los muebles ahí sale el tipo de desengrasador que usas aquí es el mismo que usamos para desengrasar los cajones y cocina entonces esta es la parte que no se va a pintar toda esta parte blanca hasta ya no se va a pintar y se va a pintar nada más la parte alta y la parte baja entonces esa no ok en este caso para para esta casa para nuestra casa ahí están enteipados quitamos tapaderas para poder que no haya ningún estorbo se enteipó todas las orillas que no se van a pintar y lógicamente las enteiparon las que tú necesitas proteger para que no tengas ningún problema ni cometas algún error entonces sobre todo la estufa está pala con una experiencia de plástico y si no tienes plástico ponle algo encima para que no caiga pintura y se quede pintada tu cocina entonces para empezar este nuevo esta nueva etapa de trabajo en tu cocina vamos a empezar a revolver a revolver un poco la pintura que es la número uno recuerden la número uno es la base que va a llevar entonces así es como quedó esta es la la base la número uno ya está pintado ya está cuidado con todos los tipos y plásticos para que no tenga ningún problema después de esto sigue el número dos recuerden el número dos es el sellador el número uno para que sé que te da de seis horas cuatro horas dependiendo la parte que vas a pintar y si vas a pintar el piso con este mismo estilo de pintura 24 horas entonces el paso número siguiente es el número dos que es el sellador igualmente se va a batir para que no tengas ningunas problemas a la hora de que estés corriendo la pintura con tu rodillo o con tu brocha entonces vas a ponerle el sellador aquí está mira así es como quedó tiene un brillo muy bonito la verdad si valió la pena la inversión y el cambio total que se le hizo a esta cocina porque la anterior azulejo que tenía ya no quedaba con el acabado que le había hecho mi esposa a los muebles que eran blancos entonces quedó muy diferente bastante diferente entonces que ahora sí ya hace como dicen los americanos hace match con toda la cocina queda un brillo muy bonito y el azulejo de la parte de arriba blanco ya hacen bastante fuego con lo que son los muebles entonces la idea es que te animes para que puedas hacer un cambio a a tu casa a tu carro a tu baño a toda esa parte la única parte que se batalló más fue las orillas de abajo tenía silicón esta pintura no es para silicón entonces ahí fue la única parte que hace que se batalla un poco la parte baja porque tiene una especie de silicón plástico pues entonces pero quedó al final quedó se regresaron sus tapaderas como debe de hacer tapaderas eléctricas todo eso al final quedó completo ahora sí el acabado es muy diferente veanlo nuevamente el brillo que tiene es un brillo muy bonito en el caso de nosotros se escogió la pintura número 2 no es pintura solamente clear para poderle dar un brillo muy diferente a la base blanca que es un poco opaca era semi glos les pido disculpas por este pequeño error que me pasó en el vídeo ya no pude editarlo estoy aprendiendo entonces les pido nuevamente disculpas de acuerdo en esta cocina se hizo con con muchos trabajos esta ventana es la ventana que con que con comunica de la cocina al cuarto de televisión entonces también se le hizo un trabajo extra a esa ventana como la ventana como la ven así es como quedó ya al final después de ponerle las un arreglo a un arreglo a esta parte de aquí después de que se terminó de pintar este no quería mi esposa que se mirara para adentro y que tuviera más privacidad al cuarto de televisión entonces se le hizo un trabajo extra a esa ventana como la ven así es como quedó ya al final después de ponerle las dos pinturas del número uno número dos valió a lo mucho la pena el cambio fue muy grande el trabajo arduo de mi esposa tiene sus recompensas lamentablemente no le pude ayudar en estos en este trabajo miran la ventana como quedó se le puso una persiana para que no tuviera comunicación y más privacidad del cuarto de televisión entonces el acabado que quedó nos verdad nos que gustó mucho así es como quedó la ventana así estaba antes con el azulejo y y la nueva etapa de este cuarto quedó muy diferente ya no tiene más que puro color blanco la cocina se ve muy amplia para las vistas cafés desde abajo no le gustó a mi esposa como quedaban porque ya no hacían match ya no hacían juego ya no combinaban entonces ella se dedicó a pintarla solamente la dijo le quitó la grasa y usó este tipo de pintura chalk paint y es especial para este tipo de trabajos y quedó muy bonito muy cambiado entonces como les digo y les estado siempre anímense cuídense mucho y que dios los bendiga